y buenos días a todos que horas son hoy es bien tarde me voy a levantar hola amiguitos como están yo soy lara campos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar haciendo mi rutina de domingo así que vamos a comenzar lo primero que hago es estirarme me encantan los domingos la verdad bueno los amigos son para descansar pero también hay que hacer cosas productivas así que vamos a levantar lo primero que hago siempre es checar la hora de mi huawei watch y ponérmelo a mí me encanta porque además es de color rosado y me ayuda a hacer muchas actividades de mi día vamos a ponernos bueno ahora sí les voy contando que a mí me fascinan los domingos porque hago muchas actividades así que bueno vamos a checar cuántas horas tengo que pasar al sol vamos a checar y espero que muchas por lo porque hoy se me antoja patinar muy bien sí guau tengo que pasar dos horas me encanta bueno voy a patinar y voy a jugar muchos y que emociones voy a ver mi tablet un rato para despabilar a ver miren amiguitos por aquí tengo unos juegos súper padres que a mí me encanta jugar checkers y también me encanta ver vídeos yo voy a ver este de por aquí bueno nos vemos al ratito adiós oh yeah ay amiguitos ya he pasado mucho tiempo aquí es hora de despertar a rinny a ver ahora sí rinny ya es muy tarde mira qué hora son y no te has levantado a ver un flugunazo despertar a ver hay que despabilarse ya que hoy es tu día favorito de la semana sí hoy es domingo bueno ahora sí qué te parece si pedimos algo de desayunar quiero unos huevitos con jamón se lo voy a pedir a mamá espérenme tantito a ver dónde está mamá sí aquí está vamos hola mami sí ya desperté me puedes hacer algo de desayunar unos huevitos con jamón va pero para reno también listo amiguitos ya me trajeron muy rico desayuno ahí me encanta bueno muchas gracias mami besitos miren les voy a enseñar que me trajeron me trajeron huevito con jamón manzanita y pan y citó y una agüita de limón súper rica ahora sí rené te toca a ti vamos a servirte tantito a ver vamos a ver que está delicioso de una y dos cucharaditas quiero que te lo comas todo eh y además le vamos a poner un pedacito de manzana espérenme un pedacito no es todo si quieres más me avisa ahora yo voy a desayunar estos son mis favoritos bueno nos vemos al ratito bye y bueno amiguitos les quiero contar que los domingos grabamos vídeo y bueno ahorita estamos grabando un vídeo y miren bueno les cuento que el día de hoy los voy a presentar a esa persona que graba todos los vídeos y los evita y bueno con ustedes el grandioso olvidaste valiente y guapo ay bueno está bien valiente y guapo excel hola bien ponte cómodo gracias gracias hazte para allá qué onda que show cuéntanos te encanta editar vídeos la verdad es que sí me divierte y cómo haces para que hablemos con la mente pues mira primero se graba la imagen en este caso es de nosotros y después grabamos la voz aparte se junta con un programa de edición y es cuando aparece la magia en realidad es algo muy sencillo y divertido hoy guau qué interesante no sabía y cómo se vería esto sin audio no no bastante aburrido la verdad mejor no bueno ya conocieron a axel así es yo soy axel bueno ya voy a grabar así cambio yo voy a grabar voy atrás de la cámara voy para allá voy para allá bueno ya conocieron a axel pues listo amiguitos ahora sí llegó la hora de levantarnos de la cama porque hay que aprovechar que es domingo no podemos estar todo todo el día en la cama a ver con permiso rené que voy a atender mi cama oigan amiguitos les cuento que me motiva más tender mi cama porque mi mamá me da recompensas por el reloj si amiguitos bueno ahora sí la verdad que no soy muy experta en esto de las artes marciales del tendido de cama pero bueno siempre hay que ayudar a la casa y salga como salga la actitud es lo que cuenta verdad hay amiguitos bueno no está quedando tan mal como ayer bueno un cojín y otro cojín ya casi amiguitos rené tú también tienes que tener tu cama a ver hay amiguitos creo que ya va a llegar la recompensa venga y si ya cada vez voy más cerca de ese chocolate ahora tú tiene tu cama que mamá también te va a dar una recompensa bueno vamos a cambiarnos pues listo amiguitos ahora sí llegó la hora de salir y tomar la luz del sol me encanta los domingos también porque puedo salir brincar saltar y muchas cosas más ahorita estoy andando en patines y les cuento que me lo puedo ver cuántas horas debo de pasar al sol miren por ejemplo hoy el objetivo son dos horas y he pasado una hora con 14 minutos así que bueno hay que cumplir las dos horas así que vamos acompáñenme vamos ay amiguitos ya me cansé de patinar pero todavía nos queda mucho domingo por disfrutar apenas es la 1 43 entonces qué quieres parecer si le llamamos a mi primo para ver si nos quiere acompañar al centro comercial vamos vamos pues listo amiguitos ya llegamos a la plaza y bueno aquí hay un recorchulis estoy súper emocionada vamos a marcarle a mi primo a ver si puede venir hola hola mi amor ¿cómo estás? oye güero ¿quieres venir a recorchulis a la plaza conmigo? no no ah si es cierto ah bueno está bien qué lástima bueno te veo el próximo domingo te quiero mi amor bueno amiguitos mi primo no pudo qué lástima pero bueno vamos al recorchulis amiguitos ya estamos en recorchulis este va a ser el mejor domingo de mi vida vamos, vamos tú eres suena to hecho la percina, vamos vamos sí vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Eso tiene trampa! ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué creen? Que nos tomamos fotos con muchos amiguitos que nos encontramos. Y la verdad es que me encanta poderlos conocer. Bueno, amiguitos, ya llegamos a la casa después de un día muy largo y llegó la hora de tomar un baño relajante Así que vamos a sacar mi toalla ¡Ay! ¡Listo! Y bueno, vamos a tomar un baño de burbujas, es mi favorito ¡Vamos! A ver, abrimos la llave ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no cae agua? ¿Estoy abriendo mal la llave? A ver, para el otro lado ¿Qué? ¡No, no hay agua! ¡Ay! Le dije al señor que prendiera la bomba, a ver qué voy a hacer ¿Y si abro y cae mucha agua? ¡No! ¡Ah, ya sé! Llegó la hora del plan B, ahorita nos vemos Y bueno, amiguitos, llegó la hora del plan B Y se preguntarán, ¿cuál es el plan B, Lara? Pues el plan B es más que nada que... El baño a jicarazos ¿Sabes lo que es un baño a jicarazos? Pues la verdad es que yo antes no sabía Hasta que una vez se nos fue el agua y me dijeron Vamos a bañarte jicarazos Porque jicarazos viene de la palabra jícara Y bueno, les voy a dejar este pequeño informe Para que estén, o sea, bien pero bien concentrados en el tema jicarazos ¡Vamos! La jícara La jícara es un recipiente de arcilla bien elaborado a partir del fruto del jícara En su definición más antigua aparece como vasija pequeña de losa Empleada para tomar chocolate O en este caso, para bañarme a jicarazos Ok, después de este relativo informe Podemos continuar con nuestro baño a jicarazos ¡Vamos! Como extrañaba yo bañarme a jicarazos Ahora sí, al rato nos vemos Listo amiguitos, pues ahora sí, llegó la hora de cenar Aquí está la cena de René Miren, va a cenar un poco de pastel René, la cena está lista Toma, un pastelito como el que me pediste Y yo voy a cenar un poco de cereal Buen provecho amiguitos Buen provecho galleta Galleta está cenando un huesito Mmm, qué bueno está, me encanta ¿Y cómo está tu pastel, René? Mmm, buenísimo Al rato nos vemos Adiós Bueno amiguitos, por aquí estamos ya listos Preparando nuestras camas Vean, por aquí tengo el maravilloso tool de atrapasuellas Que le dice René Que hace que sueñe bonito Y siempre antes de dormir Bueno, yo le caliento un baby para la noche Que luego me despierta Mamá, quiero baby Pues mejor le dejo uno aquí, ¿verdad? Y su peluche favorito Tedisito Está súper bonito, ¿verdad? Me lo voy a dejar por aquí Y bueno, también voy a abrir mi cama Porque no solo René tiene que dormir a gusto Yo también Galleta Y tú vente a arreglar tu cama Vente a arreglar tu cama Amiguitos, siento que la galleta se está volviendo un poco puberta Porque no me hace caso A ver, vamos a quitar esto Y a ver, vamos a extender mi cama Y bueno, ya estamos listos para dormir Y bueno, les quiero contar que yo siempre antes de dormir Me gusta leer un poco ¿Quieren ir a leer? ¡Vamos! Pues listo amiguitos, llegó la hora de escoger nuestro libro Toma René, ese va a ser el tuyo Y este es el mío Vamos a leer Que a René también le gusta leer, amiguitos Tú siéntate aquí con tu libro ¿En qué página te quedaste? Ah, en la 4 Toma Ahora es mi turno A ver, ¿yo en qué página me quedé? Ah, claro, en esta Amiguitos, este libro que estoy leyendo se llama Matilda Y está súper interesante Que también ya vi la película Pero ¿saben qué? Me encanta leer Porque puedes hacerte tu propia película en tu cabeza Y además te da un poco más de sueño Pero ya después de un rato Me empieza a dar un poco de sueño Ustedes saben Y su papá le dijo que ya no podía seguir Ay, amiguitos, ya me dio mucho sueño Creo que hoy voy a leer un poco menos de lo normal Ay, ya voy a apagar la luz Buenas noches, amiguitos Ya me voy a dormir Voy a apagar las luces Ahora sí Ah, claro Me falta poner mi alarma Que si no me voy a quedar dormida A ver Alarma Aquí Y la voy a poner 7 35 Otra vez De la mañana Y listo Una vez Y ahora sí Buenas noches, amiguitos Que yo tengo mucho sueño Que descansen Buenas noches, amiguitos Buenas noches Se me olvidó, René Oye, amiguitos Que voy a hacer Estos cubos Y me da miedo Ah, claro Voy a poner La lámpara en mi reloj A ver Dónde está Aquí Listo Vamos A ver Acompáñenme René ¿Ya has visto a René? Ok Ay, René Qué bueno que te encontré Es que ya iba tan cansada Que se me olvida Recoger Ya, tranquila Y qué bueno que tengo Esta lámpara en mi reloj Ya nos ha salvado de muchas ¿Te acuerdas en el baño? Vámonos A ver, vamos Bueno, ahora sí A dormir, mi vida Buenas noches Y bueno, amiguitos Espero que les haya encantado Este video Yo la paso increíble Y espero que ustedes también Y bueno Nos vemos en un próximo video Adiós Si lo haces, dale like Y compartan Bye Bye